Primera jornada de puertas abiertas en cuidados de enfermería naturales. El Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia se ha llenado para escuchar a los ponentes llegados tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España. El objetivo, poner en valor aquellas técnicas que reporten un beneficio al paciente. Lo que tenemos que trabajar siempre es con evidencia científica y eso es de alguna forma lo que hay que inculcar a todas las personas, enfermeros en este caso, que trabajan en terapias naturales. Hay que registrar y hay que demostrar con evidencias que las cosas funcionan. Tres de cada cuatro pacientes en algún momento simultanean los tratamientos de la seguridad social con tratamientos no convencionales, cuidados alternativos, como les queramos llamar. Pero si el personal sanitario no estamos formados en ellos, ¿qué capacidad tenemos de respuesta cuando llegan a nuestra consulta, cuando llegan al hospital, cuando abrimos la historia clínica y nos dicen estoy utilizando esto, tomo esto, de ahí la importancia de que estemos formados. La jornada se ha abierto con una videoconferencia con el doctor Ángel Escudero, que ha explicado, valiéndose de imágenes y vídeos, la técnica de la noesiterapia en la que se emplea anestesia psicológica. Noesiterapia significa curación por el pensamiento y es un sistema desarrollado por el doctor Ángel Escudero Juan, que lleva desde el año 1972 operando con anestesia psicológica, sin necesidad de utilizar anestesia química. Además, durante la jornada, se pudieron conocer otras técnicas mediante ponencias y talleres, como el uso del agua de mar en cuidados enfermeros o técnicas de auriculoterapia. Hay cantidad tremenda de tratamientos de tipo natural, muy sencillos, sin contraindicaciones ni efectos secundarios, que muchas veces tienen hasta una reacción que el paciente mejora hasta en minutos. Los organizadores de la jornada han valorado muy positivamente tanto la afluencia como el desarrollo de las actividades a lo largo del día. Explican que es la respuesta a una demanda creciente entre el colectivo enfermero. Para ser la primera vez que se ha organizado un evento de puertas abiertas, que lo ha organizado Doración Núñez principalmente, pues es un éxito. Muchos colegiados que nos venían insistiendo en que querían que se hiciera una jornada de este tipo. La cuenta pendiente, añaden, está en la equiparación del reconocimiento que estas técnicas tienen en otros países europeos. Estamos en un paseo no solo a nivel de tindres preparados que podrían ser útil en los cuidados de enfermería, sino incluso en lo que es docencia, que aplicara a la universidad el que eixe conocimiento para que siguiera, por lo menos, un arma que pudiera utilizar el enfermero cuando volguera al seu abasto. El Comité de Cuidados de Enfermería Holísticos tiene como objetivo, además de realizar jornadas como esta, potenciar la divulgación a través de contenidos multimedia y redes sociales. Y también si vemos que es más efectivo.